Manuel Roberto bienvenido al estudio de cultura jurídica gracias gracias mira esta toma es de Caracas pero yo creo que nos vamos a mover rapidito a otra ciudad muy bonita de Venezuela a verte a ver dónde estamos estamos en el estado Mérida estado Mérida estamos en Santiago de los Caballeros de Mérida Santiago de los Caballeros de Mérida bien ¿Por qué ponemos esto aquí y le estamos diciendo a las personas? Porque hace par de días estuvimos en la ciudad de Mérida una actividad espectacular y de aquí van a salir unos temas que la gente lo menos que va a pensar son las reflexiones que luego serán conclusivas es así tuvimos oportunidad de estar en el Mérida Infest en el Mérida Infest aquí tenemos el logo de Mérida Infest y mientras yo voy pasando unas fotografías aquí que son tuyas porque tu aproximación a la actividad fue como fotógrafo oficial de esa actividad yo quiero que nos vayas diciendo en qué consistió para luego de ir aterrizando a esas reflexiones que lo menos que se esperan es la que vamos a hablar ¿Ok? Bueno el Mérida Infest esa fotografía no es mía Roberto. Ah no quería hablar de la evolución desde que el ser humano siempre quiere dejar constancia gráfica de la cosa y eso es un petroglifo y vamos a pasar a esto. Ok bueno el Mérida Infest este un evento que reunió más de 80 artistas del tatuaje entre venezolanos e internacionales de un nivel altísimo y también fue un evento bastante ambicioso porque reunió movida cultural gastronómica conciertos tanto de tecno estuvo Negritomán el pana de Quinchangó el hermano Blanquitomán y otros artistas locales de Barquisimeto unas bandas fue un buen movimiento. Los amigos de Valencia. Sí los amigos de Valencia de Explosiva recuerdo unos chamitos y hasta había una banda local de Mérida que me acuerdo que se llama Trasher, Trasher. Muchos talentos venezolanos y me pareció que se enriqueció mucho el evento porque no sólo fueron tatuajes sino también movida cultural y gastronómica de la ciudad de Mérida como tal y como tal. ¿Tú estás tatuado? Al igual que tú. Lo único que no estábamos en ese autobús yendo éramos nosotros que estamos sin tatuar yendo. Inglés. Inglés. Bueno mira mira estas estas muestras que tenemos aquí en estos lienzos importante es autor y lienzo porque el lienzo es la persona que se tatúa y el autor es el tatuador. Totalmente. Mira las cosas de verdad impresionantes. Yo desde el punto de vista del arte veo unos conceptos brutales que pueden ser bastante introspectivos desde la simbología que utilizan hasta los conceptos una música un lettering para hablar de unas ideas y obviamente todo lo que el abanico de expresión del arte aplicado en este caso a la piel al lienzo. Tuviste oportunidad de estar muy 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 cerca en lo que fue en la parte de tatuaje y en la parte de la evolución porque esto fue un concurso un campeonato digamos de tatuaje y nos llamó la atención es la rigurosidad de las categorías la rigurosidad de lo que eran las normas de bioseguridad que puedes decir tú digamos de la apreciación de los jurados. Total puede haber mucho profesionalismo a nivel de los tatuados de los tatuadores en los cubículos donde todos tenían sus guantes constantemente estaban realizando procesos de limpieza si si tocaban algo se quitaban el guante y lo reemplazaban bicho vi muchos tatuadores que hacían eso y en cuanto a la evaluación de los jurados yo que tenía oportunidad de estar tan cerca escuchaba los comentarios de ellos y los panes de holandes de técnica errores si había maltratado la piel o no si el concepto que estaba en la pieza era algo que iba con la estética del del cuerpo y las otras piezas que tenía el sujeto o sea es toda una ciencia aplicada a ese arte. Y a mí me llamó la atención era la correspondencia digamos del boceto y la ejecución en la piel porque de eso vamos a hablar la importancia que tienes en esa concepción en su primera expresión que es digital porque muchos tenían yo creo que casi todos lo tenían en primero en sus tablets es decir que tienes una creación digital y luego su manifestación en la piel en el lienzo. Eso eso depende de cada tatuador pero que lo mencionas porque conozco tatuadores que trabajan directo en piel sin ningún tipo de stencil o boceto previo hay unos que hacen su arte en papel ilustración que luego se convierte en el tatuaje y yo en lo personal aparte de fotógrafo también al igual que tú fui de ponente en el área de inteligencia artificial aplicada al diseño de los tatuajes. Hay tatuadores que están utilizando esas herramientas para facilitar la creación de sus piezas artísticas en base a los conceptos del lienzo o de ellos mismos un colibrí lleno de fuego o un chihuira samurái puse yo unos ejemplos ahí y bueno cada quien hace su diseño y termina en la piel. Y aquí tenemos nuestro amigo López pero yo sé que te llamó la atención porque él mismo hizo esa máquina que está allí que digamos de que es de de impresión en tatuajes. Entre varias de las cosas notables que vi es este este tatuador merideño que tiene más de 15 años en la movida del tatuaje y de hacer sus máquinas artesanales que son como vintage y y él como tatuador también tiene una obra bastante alusiva a lo que es lo autóctono de Mérida esos chamanes esas cosas muy lindo muy lindo el trabajo de López tatuador excelente. Y esta esta fue la que más me llamó la atención a mí yo creo que todo el mundo. De hecho los tres días acostado allí esa fue la que ganó. De hecho es el tatuaje el mejor tatuaje digamos de de arte libre es la categoría libre y fue el tatuaje el mejor tatuaje entre todos los tatuajes de la convención esa espalda con ese ojo la de construcción o la construcción del ser si no me equivoco y es de Andy Inc. Andy tatuaje por ahí podemos ponerlo en la descripción de YouTube pero excelente trabajo y el tipo tiene un trabajo mármol. Y aquí tenemos a nuestro amigo que tiene también además de la parte de tatuaje lo de las mesas lo de los asientos. Rubar lo conocí excelente sujeto y tiene un producto también de producción nacional con más de 10 años creo y él agarra pistones pistones de carros y los remanufactura algo de reciclaje y básicamente tiene unas piezas que cada tatuador que se respete tiene una mesa o un posabrazo de ese pana que se llama Rubar y tiene un producto que es nacional y de calidad de exportación. Él mismo me comentó que tiene dificultades para exportar el producto por los costos de de envío pero es un producto que debería buscar cualquier empresario estar exportando con él. Pero y de aquí yo quiero que nos quedemos con esta idea porque date cuenta que en su puño aparece arte y después más adelante vamos a ver cómo esa idea de arte en este momento digamos plasmado en la piel de alguien en un lienzo digamos vivo va a tener una importancia para el tema o los temas que que desarrollamos allá ¿no? Aquí estás, bueno aquí estamos con con Jesús Mateus, Jesús este, él es matemático y habló de inteligencia artificial y una cosa de verdad maravillosa su tema que desarrolló. Impresión 3D, proyecciones, también el tema científico y tecnológico para el área de los tatuajes limitless, muy bueno, muy importante. Ahí estamos de verdad súper bien atendido, la gente del hotel Tibisay tenía su stand allí, muchas de las personas fueron a Mérida, se quedaron en el hotel Tibisay, estuvo bastante amena esa atención. La rueda de prensa que asistimos fue en el hotel Tibisay y la otra foto es esa rigurosidad que tú dices, cómo los distintos jueces evaluan esos tatuajes en esas pieles preciosas y la gente muestra su tatuaje con orgullo, la referencia de lo que es el boceto, el dibujo y luego la aplicación en la play, que no necesariamente es igual, muchas veces se ve mucho mejor en la piel que lo que se veía en la hoja. Seguimos aquí, ay bueno, mira, esa foto la tomaste tú. Bueno, muestra tu tatuaje, bueno, si quieres lo dejas para el final del video, para los que se queden hasta el final, pero ahí está Roberto Jun tatuándose, lo voy a poner aquí, mira, ves. Tú has visto, yo creo que hay mucha gente que ha visto abogados tatuados, pero abogados tatuadores. Vimos uno. Ah, bueno, aquí está Alex, él está, él está estudiando derecho y el tatúa, y de ahí salieron unas reflexiones bien interesantes que vamos a ahondar un poquito en ellas ahorita y luego en unos trabajos que vamos a seguir. ¿Por qué quiero poner yo estas dos figuritas aquí que las utilizamos cuando estuvimos hablando? ¿Cuánto tiempo dura la escultura o la expresión, el arte de una escultura de hielo? Tiene un tiempo finito, lo que tarda en derretirse el hielo. Resulta que entonces, aplicando la misma reflexión, la misma referencia, ¿cuánto tiempo dura el arte en el cuerpo humano? Dicen que el tatuaje es para toda la vida, pero hay quien se arruga y hay quien... Aquí lo importante es que la obra se apaga, fenece con la piel, fenece con el lienzo. Ese lienzo está destinado a desaparecer. A diferencia de cuando haces un fresco que dura más o cuando haces una pintura, sabemos las cientos, miles de pinturas que hay desde la Edad Media como se han aguantado, es decir, que trasciende el lienzo al lienzo que es una persona. ¿Y por qué es importante esto? Porque imagínese entonces que usted es autor del tatuaje y sabe que su obra va a ser finita y va a quedar allí. Debe haber alguna manera de perpetuarla, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que lo tocas porque ese fue uno de los temas de es realmente permanente el tatuaje, permanente en la piel del lienzo, pero si un artista, un autor del tatuaje quiere realmente perpetuar su obra, tiene o las referencias físicas de su boceto o algún equivalente en arte físico o en este caso las fotos o el arte digital. Bien. Y esto también aquí detrás de ti estamos con una máquina de impresión 3D que pudiera imprimir un tatuaje, ¿no? Esto sería equivalente a la misma persona sentado allí tres días, el tatuador y la otra persona, la interacción, las conversaciones entre ellos, o como va a pasar, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos, o seguramente el trabajo artesanal del tatuador subirá de valor. No tengo una respuesta corta para eso porque yo que conozco muchos amigos míos tatuadores, tengo una amiga, su Heidi, que ella constela tatuaje y ella te habla de las implicaciones que tiene el tatuaje para el lienzo y el tatuador sea consciente de eso o no, quién se tatúa un rostro, quién se tatúa un símbolo y todo lo que implique ese arte de esa marca que lleva la persona en la piel y cómo eso puede tener mucho que ver a nivel sistémico, holístico con la persona. Imagínate si en este caso lo hace una máquina, me hace recordar los principios de la fotografía, donde decían que la fotografía no era arte porque era una captura de la realidad que lo producía una máquina, donde estaba el artista con el lienzo, el sentimiento muy, 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 muy romántico para ejecutar la obra. No, eso es una cosa que no tiene nada que ver. Que ser humano no tiene la creatividad directa. Que queda la mañana con un tatuaje que bien sea diseñado por inteligencia artificial y lo estampe una máquina, donde queda el trabajo del artista y donde queda toda esa parte emocional, ¿no? Así es. Esta la utilicé yo en mi presentación porque me llamó la atención el beso de Canova y aquí está también, digamos, tatuado. Es decir, que no hay límite en una escultura su representación en el lienzo humano. ¿Por qué me llama la atención? Porque entonces cualquier cosa podrá poder, va a poder ser impresa, va a poder ser tatuada en la piel de una persona. Vi también, había casos de los, los, los de Gustav Klimt, me llama muchísimo cada vez que llego de Gustav Klimt, lo pongo. Pero ¿a dónde nos lleva todo esto? Tenías una foto, un tatuaje de Gustav Klimt. Sí, pero lo que pasa es que era una foto de un tatuaje de Gustav Klimt y aquí tenemos las dos. Pero ¿por qué me llama la atención? Yo creo que aquí ya vamos a empezar a hablar unos temas bien interesantes, que es donde entraba la parte jurídica. No sé si ustedes recuerdan esa famosa película. ¿Te acuerdas de esa película? ¿Qué pasó ayer? ¿Hangover en inglés? ¿Hangover en inglés? Bueno, resulta que cuando sale esa película, que va digamos el preview antes de la, del estreno global, llegó no Mike Tyson, porque Mike Tyson, si bien tiene ese tatuaje, quien llegó fue Victor Whitmill, quien era o es Victor Whitmill, el autor de ese tatuaje que se lo hizo a Mike Tyson y demanda a Warner Brothers. ¿Por qué? Porque ese tatuaje, la autoría y los derechos, tanto de autor como a explotación económica, le corresponden es al autor. Y no a Mike Tyson, que lo tiene. Y no a Mike Tyson. Ok, ok. Entonces, el hecho es que, bueno, él trató de pedir la, la paralización de la, del estreno de la obra, llegan a un juicio. El hecho es que después llegan a un acuerdo y no, por supuesto, no, no se divulgó el monto que se pagó, pero entonces ya vemos cómo el tatuaje agarra una nueva dirección. ¿Por qué? Porque ahorita vemos cómo las celebridades están todas tatuadas. Y es decir que todas aquellas personas que hacen su obra tienen que buscar los aspectos, los aspectos jurídicos de protección de la obra y la explotación mercantil o las escrituras que deban firmar para garantizarlo. Y también está la de los productores. Si tú eres productor de una película y te llega un actor tatuado, ¿qué le exigirías tú? Bueno, por experiencia de tercero sé que muchas veces tienes que recurrir al retoque digital para el borrado de los tatuajes y creo que tú mismo lo comentaste, la modificación digital. Ese tatuaje creo que en un release fue modificado digitalmente para que no fuera exactamente el mismo de Mike Tyson, quizás como parte del acuerdo y saltarse esas elecciones. O incluso considerar no trabajar con una persona tatuada o el tema de las complejidades que puede tener los derechos de imagen de esa autoridad de ese tatuaje. Sí, entonces ya vemos que hay una dimensión que va más allá del tatuaje mismo porque se extiende a otros efectos, efectos de libertad de expresión, porque tú también tienes la libertad de tatuarte lo que tú quieras, pero si te lo tatúa alguien más o si alguien lo dibuja y alguien más lo tatúa, porque a lo mejor el artista que lo dibuja lo plantea o lo creas con inteligencia artificial, no es el que te va a tatuar. O sea, ya vemos cómo eso que veíamos como muy llano, hay que empezar en las profundidades, porque aquí estamos hablando no solamente del tema de lo que pueden haber demandado, no. El mundo del tatuaje, la industria del tatuaje, estaría ya cerca de los dos mil millones de dólares, que en comparación con otras industrias a lo mejor puede ser incipiente, pero no es cosa menor, sabemos que va a haber allí. Entonces, por eso es que la invitación, y en el caso mío, porque fue la que me tocó exponer, era, mira, señor tatuador, señor artista, usted tiene que entender las responsabilidades, pero también los derechos que tiene, igualmente a los lienzos, mire, esto es mío, cédeme los derechos, o yo tengo que notificar, yo creo que deberíamos hacer una actividad sobre eso. Incluso, creo que no es un tema como tan rápido, porque me hace recordar también algo que pasa curiosamente con la fotografía, quién es realmente el autor de la obra, cuando viene ese lienzo y dice, mira, yo creo que en un momento tú, ejemplo, un león con una estrella y una ballena, quién está componiendo la obra. Muchas veces yo armo la fotografía y a alguien más le corresponde hacer el click o utilizo un disparador remoto, quién es el autor de la obra, quién hace el click o quién arma la fotografía, quién es el autor de la obra, quién conceptualiza el diseño o quién aplica la tinta y realmente hace el trabajo, y mañana podría hacer la máquina, como lo dijiste tú. Entonces, creo que da bastantes matices y es un caso notable de derechos de autor y de propiedad en las artes asociado, en este caso, al mundo de los tatuajes. Así es. Este también me llamó la atención. ¿De qué consistió esto? Pues resulta que en los Estados Unidos había, hay una, un restaurante de carnes que se llama BT's Smokehouse y le dijo, digamos, salió una oferta, una publicación, una invitación a que todas aquellas personas que se tatúan en un lugar visible, el logo de la empresa de este restaurante tendrían de por vida comida allí. Es más, una manera de resolverte la vida. Te evitas la muerte por inanición. Totalmente. Gracias a los tatuajes. Suena bien, suena tentador. Totalmente. Pero ¿qué pasa si quiebra? O como pasó en este caso que estamos viendo de Dominos, que en Rusia dijeron algo similar, una propuesta, una invitación a que todo el mundo que se tatuara en un lugar visible iba a tener también pizza gratis. Y esto que estaba previsto, que duraría dos meses, la cantidad de gente que se tatuó el logo de Dominos, resulta que era inmensa y tuvieron que cancelarlo los cinco días porque los números no les daba. Podemos demandar por incumplimiento de la oferta. Vemos que no se queda allí. Tú eres una pancarta andante. Ahora que tú lo mencionas, recientemente aquí pasó, si no me equivoco, valga la cuña, con Yumi. No sé si era de Yumi Rice o Yumi Comida, que si te tatuabas la carita de Yumi o el logo de Yumi, tenías o delivery o comida gratis. Algo así escuché yo y bueno, ¿quién se tatúa el logo de una marca en función de obtener un...? ¿Y qué pasa si no te cumplen, si te cumplen? O sea, volvemos que hay retos bien interesantes desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, las distintas culturas jurídicas, porque no es lo mismo la realidad en los Estados Unidos, que en Rusia, que en Venezuela. Pero hay una realidad. Hay gente que tatúa y tatúa muy bien. Hay muchísimos kilómetros cuadrados de lienzo humano y, bueno, hay oportunidades de hacer cosas, ¿no? Papir humano. Esto también me llama a mí la atención, porque muchas personas que nos ven ahorita, cuando sabían que estábamos allá, bueno, y la parte, digamos, de los tatuajes, ¿qué haces tú allá? ¿Qué haces tú allá, Manuel? Bueno, primero nosotros no estábamos tatuados yendo, ¿no? Pero vemos que siempre el tatuaje, o siempre o no, antiguamente, o bueno, podemos verlo en algunos contextos, lo que son los tatuajes han sido previstos, han sido de alguna manera relacionados con mafias, con el tema que pasó en El Salvador, etcétera, y esos prejuicios han sido superados, superados, ¿no? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso. Sin embargo, creo que es como, tocando el tema, como el tema del racismo, no sé cuándo realmente podemos estar listos para superar el racismo. Yo conozco amigos, hermanos, gente muy buena gente que se dedica al mundo del tatuaje y están tatuados, hasta gente con, a mí todavía me causa un poco de choque, debo confesar, el tema de los tatuajes en la cara o las modificaciones faciales, más adelante creo que vamos a conversar de un venezolano notable que está haciendo un trabajo grandioso a nivel mundial en cuanto a modificación corporal, Emilio, me adelanto, pero sí, estos prejuicios se han tenido que ir superando, pero ahí hay industrias, hay nichos en donde todavía no puedes tenerte tatuajes visibles en las manos, debes cubrirlo para trabajar en determinados mercados, bueno, conozco odontólogos y gente de la salud que tiene la mano tatuada y ellos están en los... Bueno, el hecho es que la aproximación que se veía, digamos, en la época que yo era joven es totalmente distinta. Definitivamente, sí, hemos ido superando prejuicios. Aquí sí vamos a entrar a un área que fuiste tú el que la desarrollaste, igual que Jesús, que es que vamos a hablar de la economía de los NFTs y el arte y el tatuaje. Y veamos cómo entonces ahorita, digamos, es una máxima, casi que todas las celebrities, ahí tenemos a Beckham, tenemos a Angelina Jolie, a este otro señor que sale en muchas de las películas, tatuado. Es decir, que ahorita el tatuaje forma parte de tu identidad como celebrity e influencer y ¿cómo crees tú que lo podemos mezclar o unirlo con la idea de los NFTs? Bueno, no podemos hablar de NFTs sin hablar de tecnología blockchain o bitcoin que vienen a ser mecanismos de liberación de sistemas tradicionales económicos tipo fiat. Pero entrando específicamente y que el tatuaje viene siendo una reclamación del cuerpo, yo me tatúo, yo puedo hacer esto, esto es mío, tiene mucho que ver con esa, un poco el tema de rebeldía, ¿no? O disruptivo, si lo podemos calificar de esa forma. Con respecto al tema de los NFTs, que también vale la pena mencionar todo lo que fue el auge especulativo en un principio de esta tecnología en función del arte tradicional para coleccionismo de arte tradicional tipo Vipel y esta gente de Nifty Gateway, Rarible, para estos precios exorbitantes de obras de arte basadas en NFT, pero ese tiempo ya ha pasado, siento que ya se ha como bajado esa ola y estamos viendo el verdadero uso, el uso real que puede tener los tokens no fungibles o los NFT para hablar de certificados digitales de originalidad, de cantidad de piezas auténticas o certificadas, tenencia para coleccionista, que alguien tenga un tatuador de un tatuador famoso, porque existe ese fenómeno, yo tengo un tatuaje, ejemplo, hay otro venezolano notable que trabaja en Nueva York, Yomiko Art, bueno, yo tengo un tatuaje Yomiko Art, pero entonces yo te puedo mostrar en el teléfono celular, bueno, yo tengo mi NFT que me lo certifica Yomiko Art. Claro. Y tengo mi colección de todas mis piezas en el cuerpo, que pudiera ser algo retroactivo, en donde yo tengo mi colección de NFTs que garantizan la metadata de ese tatuaje, es de tal tatuador, de tal autor, me lo hice en tal fecha y tiene tal significado o tiene tal cosa, entonces las posibilidades que abre el NFT para este tipo de arte en específico, yo creo que apenas estamos viviendo la punta del iceberg, un tatuador podría tener diseños ya prediseñados y entrar en una especie de marketplace o galería en donde yo tengo todos mis diseños y tengo los NFT asociados. ¿Quién puede ostentar esa marca en la piel? Quien tenga el NFT. Y yo puedo ser un tatuador ruso que vende sus NFT y me tatúa un venezolano porque yo tengo el NFT. O sea, te estoy montando dos casos de ejemplo. Cosas de verdad que incluso los primeros días que estábamos allá, que estábamos desarrollándola, porque lo que hicimos fue traer a ese contexto unos temas que ya habíamos hablado sobre el NFT y arte. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es uniendo, o sea, hace como dos capas, la estamos uniendo. Lo que nunca va a escapar es que siendo libertad de expresión y siendo, digamos, este libre desenvolvimiento de la personalidad, la gente se pueda tatuar lo que quiera. Hay cosas, date cuenta que hablamos con uno de los tatuadores que dice, mira, a mí no me gusta tatuar de la cara a la gente, que se veían con otro lado. O, mira, yo estoy tatuado, pero no las manos, no me gusta verme las manos tatuadas. Es decir, que ahí está la individualidad también del personaje para decirle, mira, si quiero, no quiero, te tatúo. O personas que dijeron, yo no te puedo tatuar este motivo porque está en contra de mis creencias. Y hay temas ideológicos y temas políticos, que es complejo. Vemos cómo hay gente que se puede tatuar, bueno, o sea, aquí tenemos este, si quieres quítate de allí, desde dictadores hasta personajes de este, ¿cómo se llama? El papa, el papa, etcétera. El papa tatuado, aquí tenemos cosas políticas e ideológicas. Por cierto, esta foto es de un pana tuyo. Sí, sí, yo creo que sí. Mira, pero te iba a comentar, ahora que ves eso, es importante que el tema del tatuaje, por lo menos en menores edad, a qué edad yo tengo esa libertad de yo decir, llega un chamo, tu hijo tatuado, es un chamo de 13 años, ¿quién fue el que tatuó, el que le puso esa marca permanente en el cuerpo, con autorización de su, de su, de su representante? Eso sí me llamó la atención, porque los tatuadores dijeron, mira, prefieren ni siquiera menores de 18, y cuando son menores, por lo menos 16, 17, que vayan con, con sus representantes, pues con sus padres. Es un tema también, volvemos, de voluntad, y tú antes de la mayoría de edad, no eres, digamos, lo suficientemente preparado. Es el tema de tatuarte en la cara, yo le pregunto más a uno, ¿qué es lo que tú te has negado tatuar? Me dijo, bueno, había un pana que se quería tatuar una marca satánica en el rostro, y yo le dije, hermano, no. Y tengo un amigo que tiene un tatuaje bastante curioso, de una monja recibiendo sexo, de una especie de macho cabrío, y él me dice, chamo, yo me quiero tapar esto, porque cada vez que voy al colegio, las, las otras representantes me ven el brazo, y yo me tengo que esconder el brazo, o sea, todas las implicaciones que puede tener eso en el momento de tomar la decisión de, es responsable, el tema de la tinta, tanto el tatuador como el lienzo, o sea, ahí estás. Total. Bueno, y esa reflexión nos lleva también a esto, porque también el negocio no solamente es tatuar, sino destatuar, y hay también una industria allí que no la hemos visto, porque, por ejemplo, veamos a este señor, yo supe de esto por ti, esto es en Rusia, ¿cómo haría este señor si se quiere destatuar, si quiere limpiar eso? Ya fue un proceso doloroso seguramente tatuarse, destatuarse, se necesita mucho cloro, mucho blanqueador y mucho láser, ¿no viste? Así es, háblame de este señor, que lo seguimos en las redes. Mira, en el mundo del tatuaje venezolano, mucho respeto a ese pana, mira, ya su presencia emana mucho respeto. Él empezó aquí como muchos tatuadores, tenía una tienda, Mitos Tattoo, en Sabana Grande, que fue muy, muy conocida y le dio oportunidad a artistas del tatuaje que siento, se separaban un poco del tatuador tradicional ese que ibas el librito y te tatúa esa marca la piel. Gente que aspiraba realmente el arte del tatuaje como artista, bueno, una pieza que tenga juego, que tenga significado y es un representante, un ponente principal a nivel mundial de lo que es modificación corporal, no solo un tema de tatuaje, body piercing, suspensiones y tal. Por cierto, él tiene ahorita un evento que lo vi anunciando en Times Square en Nueva York y el 29, 30 y primero de estos últimos de mes, tiene un evento en Miami que reúne los mejores estudios y artistas del tatuaje internacional. Sí, él es el host, él es el host, él es el host, el organizador de ese evento, All Stars. Nuevamente, uno puede gustarle, no gustarle, el hecho es que es una realidad y el hecho es que esta persona que es venezolano está siendo reconocido en esto, que te guste o no te guste a la persona, ¿no? A mí me trataría de ir también como fotógrafo oficial o por lo menos de transeúnte al evento. Si tú fuiste fotógrafo oficial del Mérida Ink Fest, yo creo que tarea menor no la puedes hacer allí. Además, vamos a, vean la, 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 la. Emilio, te mando un saludo y estoy aquí disponible, un buen fotógrafo para el evento y el, y el, y el body art que esa comunidad representa, así que si es una oportunidad que estoy, aprovecho. Claro. Esta me llama mucho la atención, porque nos va a invitar a otras cosas. Tenemos a este artista, Nacho, totalmente tatuado, ¿ok? O tatuado bastante. Ok. Y vemos como en el caso de esta señorita, que es campeona, no está tatuado. ¿Por qué los llamo? Uno porque son venezolanos, ¿ok? Ok. Y la otra, porque es del área de la farándula o del, del, del entretenimiento y del deporte. En ambos casos vemos que uno está totalmente tatuado y el otro no. ¿Por qué nos lleva a eso? Porque vamos a hacer unas reflexiones sobre los tatuajes y los NFT. Para ahondar un poquito lo que tú venías diciendo. Vemos entonces también estos dos personajes aquí. Tenemos a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. Lionel Messi está totalmente tatuado. No así Cristiano Ronaldo. Ok. ¿Por qué traemos estas dos fotografías a Cristiano Ronaldo? Reflexión. ¿Tú sabes quién tatuó, por ejemplo, a Lionel Messi? No lo conozco. Es un señor que se llama igual que yo, se llama Roberto López. Ok. Roberto López es entonces, según hemos venido hablando, el autor de esa obra de arte. Imaginémonos, imaginémonos, tenemos la certeza que ese lienzo, esperemos que pase muchísimo tiempo, pero ese lienzo partirá este plano material para decir, imaginémonos entonces que llega nuestro amigo Roberto López y dice, yo quiero perpetuar mi obra conjuntamente con Messi y sacamos, vamos a poner un número redondo, 10 millones de NFTs de uno de los tatuajes de Messi. Digamos, uno reciente que habrá sido cuando se ganó la Copa Mundial. ¿Tú crees que Messi tenga 10 millones de seguidores capaces de pagar 10 claritos? Un dólar, un dólar por tatuaje. Un dólar, un dólar por NFT y ese pana y sus tatuadores se hacen millonarios. De hecho, eso es otro caso de aplicación real de la tecnología, por lo menos los NFT con la música. Es una forma de que quienes son fan del músico o de la banda pueden adquirir pedacitos digitales, coleccionables de la banda y pagar en cripto, moneda de algún tipo, algún tipo de valor y coleccionar esos NFT. Esa posibilidad que tú planteas para artistas, deportistas y famosos en general, de que tengan una fanaticada y los tipos se hacen un tatuaje y ese tatuaje tiene un NFT asociado que tiene un mintado que no es único, como por ejemplo en el caso del certificado de la pieza, sino que bueno, mi NFT tiene 250, es como el tema de la obra de arte. Pero si venga certificado y aprobado por el propio autor y el lienzo, te imaginarás, no recuerdo haber visto nunca a Pelé tatuado sin personas con el tatuaje de Pelé, pero entonces imagínate que tú hayas tenido un certificado, un NFT de un tatuaje que haya tenido Pelé o autorizado por Pelé y él, bueno, falleció automáticamente. Eso va a subir de precio porque sí, es garantía, digamos, de que Pelé es Pelé y Messi es Messi. Hay una palabra bella que describe ya y no la estamos inventando nosotros, es el tema del lienzo, o sea, asociado a ese lienzo que es un ser humano, dígame si ese ser humano es famoso, ese lienzo vale valor y si los tatuadores y los lienzos le sacan provecho de eso y con los NFT es básicamente dinero programable, está programado lo que son las comisiones para el tatuador, para el artista y para los tenedores de esos bonos, de esas piezas de arte coleccionable, todo está programado y cada directo en sus iguales. Eso es una posibilidad real. Es así como cuando uno va a estos centros comerciales que tienen tiendas en las cuales compran y venden este firmas, autógrafos, tarjetas de béisbolistas, pero ya en un nivel de tecnología. Entonces vemos cómo hemos ido paseando de el tatuaje, la tecnología, el derecho, el negocio, etcétera. Y esto lo uso yo porque así como hemos evaluado y hemos avanzado en nuestro pensamiento primitivo en muchas cosas, igualito no podemos tener una mente primitiva en, digamos, con tecnología. Mira como que interesante esto, ¿verdad? Sí, me dijiste que no me viniera de verde. Ah, bueno, esas son las magias del... Está bueno. Sí, mira. Yo que... Guau. Tu franela signature. Luca Pacioli. Eso fue... Mira, aquí está. Luca Pacioli. Eso fue antes de montar, antes de ir para Mérida. Antes de tu tatuaje que tienes ahí, esa foto te la hizo un amigo tuyo, tu servidor aquí. Tremenda foto, hermano. Gracias, gracias. Gracias. Conclusiones, Manuel, del viaje para Mérida, de conocer, meternos aguas adentro a lo que fue entender o meterse, de tratar de entender una cultura que es la del tatuaje desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva de tecnología, de nuevas posibilidades de negocio, porque interesante, esto es economía digital. Vemos como algo que se llama tatuaje, que tiene, digamos, antecedentes en la historia, que lo hacían con huesitos. Hoy en día, toma otro rumbo en el marco de la economía digital, que es lo que estamos nosotros desarrollando. Primero que nada, te debo recalcar lo que vimos, lo que los dos presentamos. Vimos una Mérida hermosa, cultural. De hecho, el sábado liberaron el Mérida en Fez, mira, entrada gratis, y lo anunciaron el día viernes, y fue precioso porque llegó una Mérida cultural preciosa, curiosa, de una convención de tatuaje, y vimos una Mérida preciosa. Yo vi mucha gente de todo tipo y hice unos cuantos retratos muy bellos. Y también, en cuanto a lo que dice del abrecocos, de estar de primera mano en una convención de tatuajes, con los artistas, con los lienzos, con la gente que estaba afuera, diciendo, hey, yo me quiero tatuar. El pana de los jurados que sorprendieron con el profesionalismo, con el que los tipos, lo minucioso y lo acucioso que son, con respecto a evaluar y premiar una categoría. De hecho, una categoría que dijeron, no la podemos premiar porque no califican ninguno de los trabajos en cuanto a esto. Eso no se premia. Y hay otros que dijeron, mira, vamos a premiar. Primera vez que premian una categoría que normalmente no se premia en ninguna convención de tatuajes, que es Small Tattoo o tatuaje delicado. Las máquinas han permitido que hoy en día se haga tatuajes con unas agujitas muy, muy finas. Entonces, están haciendo unas cosas microscópicas que tienen un detalle y tiene su nivel de complejidad y expertise, y es una nueva categoría dentro del mundo de tatuajes. En líneas generales, vi una industria, vi gente que estaba muy contenta con sus tatuajes, gente que se quedó hasta la madrugada esperando los resultados de quienes fueron los ganadores. Lo sentí lleno de mucha magia, no solo por la gastronomía, la música, el movimiento cultural, y también creo que para el mundo de los artistas, el tatuaje es un buen momento. El venir de esa convención ahí en Mérida y en esa ciudad tan bonita, una ciudad de estudiantes y de artistas, fue algo mágico como experiencia, la pizquita andina no pudo faltar realmente. No, quien no come pizca no tuvo media. Sí, total. Mira, en línea general es fantástico y se creó la posibilidad, porque luego nuestras ponencias, cuando tú hablaste del derecho y pusimos esos ejemplos en la mesa, salió un tatuario y dijo, mira, justamente a mí me está llamando un artista, quien yo tatué la portada del disco, el tatuaje que yo le hice, cómo me puedo yo curar, me está llamando su productora para los derechos de propiedad. Y cómo mañana estas nuevas tecnologías emergentes como NFT, sin pasar por ningún tipo de registro, llámese los nombres de las entidades certificadoras tipo SAPI o la otra, sino a través de medios digitales y globales como el NFT o blockchain, pudieran emanar esos certificados para artistas de tatuaje y lienzos en España, en Estados Unidos, en Venezuela, y podemos ser pioneros también en una comunidad de tatuadores y artistas que se apropien de esa tecnología para darle valor a su a su trabajo. Claro, aquí lo estamos abordando, claro, aquí lo estamos abordando desde la experiencia que tuvimos de los tatuadores, de los lienzos y el contexto allá en el Mérida Inc. Fest, pero es extensible a los orfebres, los escritores, poetas, pintores, fotografías, bailarines, bailarines. Hubo un caso de Jimmy Fallon en el programa de ese presentador estadounidense donde había una bailarina que lo que hacía era que se fusilaba los bailes de TikTok de otros artistas. ¿Qué tal poner un certificado digital a un baile original de una música y mañana quien te lo fusile un momentico que yo tengo la propiedad intelectual de eso asociado a un NFT? Estamos viendo nada más la punta del iceberg de lo que significa esta tecnología que posibles usos. Y en un contexto digital. Por eso es que lo metemos también en la parte de transformación digital, que es una capa que está, digamos, cubre lo que son las fronteras geográficas de los estados. Sabemos que ya son otras realidades en la cual se está moviendo mucho dinero y es la importancia de abordar, como les digo, el tema de los tatuajes, pero mira cómo tiene que ver con economía digital, transformación digital, nuevas tecnologías, etcétera. Y creo que así como en este momento aportamos a la comunidad de tatuadores podemos bien hacerlo a otro tipo de comunidades que en eso es lo que estamos nosotros desarrollando. De hecho, aprovecho la oportunidad de darte las gracias por por el espacio y como este este viaje me hizo replantearme hasta el proyecto en el posgrado de economía digital y blockchain, que aprovecho de mencionarlo porque es importante, es algo novedoso dentro de la Universidad Central de Venezuela, el director de la Escuela de Computación Robinson abrió un posgrado de economía digital y blockchain invitando a todas las universidades, no solo estudiantes de pregrado y posgrado para adoptar esta tecnología. En España hay programas que vienen de la Unión Europea para poner a las personas desde el comercio hasta el ciudadano común a la adopción de nuevas tecnologías de transformación digital a través de estas herramientas que es esta varita mágica de Harry Potter que con acceso a internet nos interconecta completo. Entonces imagínate cómo desde la universidad el ente generador de conocimiento para el ciudadano, para la educación, para la industria, el ya anticiparnos a lo que no tenemos una unión latinoamericana de países ni Venezuela está adoptando medidas de transformación digital como organizaciones, entes privados y el ciudadano en gremios nos podemos organizar para la adopción de estos medios y bueno crear esto para paliativos y estar de avanzada en cuanto a la economía del futuro. Así es Manuel, muchísimas gracias por aceptarme la invitación a esta conversación porque si no lo no lo íbamos a hacer si lo dejábamos porque proyecto y proyecto y proyecto y les tengo una pregunta ya a las personas que nos ven y que van a llegar a sus propias conclusiones se tatuarían, no se tatuarían, con quién lo harían, qué se tatuarían, dónde tú te tatuarías. Yo voy a ser muy responsable, pues soy promotor a través de la fotografía estética, quiero hacer un trabajo increíble con tatuadores y lienzos tatuados, sin embargo por ahora elijo no tatuarme porque no sé, le tengo un poco de pánico a todo tipo de agujas y sé que es permanente, yo soy tan cambiante que mañana me tatúo y mañana me pego la plancha porque ya no me gusta ese tatuaje, entonces de momento no, pero respeto y entiendo mucho más allá el proceso de transformación y lo que es llevar una marca en la piel, hay gente que le da un valor y un significado importante, lo respeto muchísimo. Interesante. Bueno señores, muchísimas gracias y estamos en contacto, nos pueden seguir, nos pueden preguntar y hasta la próxima. Echamos el croma aquí, me borra los bigotes. No, ahí está. No, no, pero los desaparece. Ah, bueno. Ve, ve, la vaina. Chao.